suscríbete y dale a la campanita muy buenos días suscríbete y dale a la campanita bienvenidos a un nuevo análisis mañanero bueno sábado sabadete día de altcoins y bueno de momento parece que así está siendo bien vamos a empezar por bitcoin que es la parte más interesante la importante la que dirige nuestro market bueno principio ya sabemos perdimos esta línea de la parte inferior del canal descendente nos hemos perdido la media de 204 horas ha hecho una especie de intentar retest vamos a ver qué pasa cuando cierre esta otra vela de cuatro horas y podemos vernos más abajo pues claro que no más abajo fijaros que en cuatro horas tenemos esta línea de tendencia que viene desde arriba de todo lo que toque es bueno podríamos dar un toque esa línea podríamos ir a los 40 500 que es bastante interesante lo que pasa es que bueno hay zonas de soporte y resistente ante 40 500 y 42 ya sabemos que es una zona de soporte interesante de tiempo a la cual bueno pues hemos estado jugueteando a lo largo de todos estos estas zonas todo este pico todo este pico aquí se apoyó aquí se apoyó vale esto es toda una zona importante nos apoyamos en zonas inferiores zonas superiores de toda esa zona intermedia entre los mínimos y los máximos después tenemos dos líneas de tendencia ya lo estuvimos viendo ayer una estos cuatro horas vale una que va por esta zona y otra que va en los mínimos si nos vamos a diario lo vemos más claramente porque claro así parece cualquier cosa menos lo que es vale entonces esto en realidad viene aquí vale toque 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 bueno aquí tiene otro toque vaya hombre tiene algún que otro toque de más en fin lo importante zona inferior y zona de mechazos vale si viene la zona de mechazos pues eso sería espectacular vale pero no sé yo creo que todavía bitcoin no ha dicho no ha dicho la última palabra y bueno esta tarde veremos las diferencias que hay entre este ciclo y otros porque hay cosas que no sé curiosamente hemos analizado muchas cosas pero yo veo que la gente o no se ha dado cuenta o no se han comparado a algunas cosas que pasaron en esos ciclos que ahora no pasan vale hay algo que es básico y que es súper importante y que ahora bueno pues parece que estamos salvaguardando y lo vamos a ver lo vamos a ver porque es importantísimo de hecho es la clave de todo la clave de todo no es solamente el tema de inversores no la madurez del mercado etcétera es que hay una cosa que es mucho más importante que todo eso y esta tarde lo vamos a ver lo vais a entender y posiblemente se os quiten las ganas de volver a vender bitcoin al menos lo que no sea trading vale porque hay mucha gente que ya está preguntando qué hago vendo bitcoin y lo compro más abajo lo que tengo dejó el todo yo creo que la respuesta para mí vale para mí es no al menos por el momento no hay ninguna señal de clara todavía vale que nos diga tíralo por el vaso por el basurero que no no vas a poder remontar vale no hay que evidentemente ya quedan pocas oportunidades si ya quedan pocas para para reiniciar esa remontada antes de que nos pille todo el ostión económico que hay y también es la prueba de fuego para bitcoin porque bitcoin no ha vivido ninguna crisis todavía vale esta es su primera crisis la sanitaria ya sabemos a ese se la ha vivido evidentemente y respondió exactamente igual que el resto de mercados ahí no hubo diferencia si vemos el dibujo es igual a uno podría tardar un poquito más otros tardaron un poquito menos incluso bitcoin no fue precisamente de los de los más rápidos en algunos aspectos hay valores mucho más rápidos que bitcoin pero bueno tampoco podemos estar siempre si este es mejor este es un poquito peor el que te gusta el que estás el que conoces vale es el importante y bueno pues ahora mismo estamos en este en bitcoin y es el importante pero tenemos que saber que está ante una prueba que para él es y para nosotros evidentemente es súper importante entonces bueno yo creo que esta zona justo la conjunción toda esta zona que estamos con esta media de 50 la media de 100 el 50 por ciento del canal creo que es una zona clave donde podría así haber un rebote y bueno y esta tarde ya os digo ya veremos las diferencias y por qué por qué narices un ciclo y este ciclo está siendo tan diferente a los otros ciclos bien entonces bueno en cuanto a bitcoin pues poco más podemos esperar tenemos un cierre en los 42 mil 715 aquí pone y aquí pone 42 mil 785 bueno 42.750 para mí para ti ni para mí tenemos ese cierre ahí bueno pues a ver que a ver que nos cuenta a ver si conseguimos bueno más o menos mantenernos en la zona tener un gap positivo y luego ir arriba evidentemente para nosotros ese cierre es la un retesteo ir a buscarlo es un retesteo de la media de 200 nada más vale entonces tendríamos que ver bien qué dibujo tiene los futuros del cme vale para apoyarse en la media de 200 suele ser una media salvaguarda vale y bueno pues que a partir de ahí a lo mejor el domingo abrimos un poquito a la baja y podamos luego rebotar vamos a ver si esto es así en cuatro horas habló vale si vamos vamos a diario evidentemente también tenemos aquí la media de 50 que coincide más o menos en la zona 42 podría ser una zona de rebote importante también si el resto del mercado parece que quiere tener una pequeña cura vale aunque sólo sea un rebote pero bueno vamos a verlo en cuanto a a etéreo etéreo bueno pues ahí está intentando también aguantar el chaparrón como puede y la dominancia de bitcoin bajando que quiere decir que está la dominancia de bitcoin bajando y el total market subiendo sobre todo subiendo más un poquitito en cuanto a altcoins que a bitcoin pues que quiere decir que las altcoins están subiendo por otra parte también tenemos nuestras acciones tokenizadas el oro bueno pues como está cada fin de semana plano después de la buena subida que hizo ayer casi casi un punto estuvo muy 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 bien el resto bueno pues planito 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 pues de fin de semana no tiene más las altcoins de lo que decía muy bien empiezan a verse ya movimientos es normal cada fin de semana pasa igual alguien me pregunta y por qué los sábados son días de alco y pues porque el mercado es volátil se deja el mercado libre sin las casi la presión de lo que son el resto de mercados y digamos que vuelve a ser nuestro mercado por así decirlo de alguna forma no entonces los fines de semana sábados domingos por la mañana que encontramos a volatilidad si son días de alco y tanto al alza como a la baja ser un tiempo que siempre en largos pero sí que es cierto que últimamente las altcoins los fines de semana los sábados sobre todo pegan una subida bueno que es interesante ya veíamos que con ser que decíamos que podía rebotar justo en esta línea de tendencia con esta confluencia que hay aquí en en líneas de medias y así ha sido rebotando ya hay un 2% pues o sea que muy bien fantástico y enhorabuena los primeros tenemos aquí a mí subiendo un 11 82 y además abrazando la vela el día entero objetivo evidentemente está en la línea de de 200 a la zona de 2.2 cava también ya ha pasado veis veis el dibujo fijaros mir está por debajo con las medias como están y va por la media 200 pero vemos acaba que ya está más adelantado ya separó las medias que estaban en este punto cuando vino por la media 200 veis retesteó la media 200 bajó y la ha pasado vale eso es lo que tiene que hacer por ejemplo posteriormente mir y muchas de ellas que están así lo que están un poquito más atrás y cava ya está más adelantada vale entonces fijaros en estas cosas porque son súper importantes es lo que tienden a hacer posteriormente el resto de que tonas que tengan un esquema similar vale planet bueno pues ahí está un poquito bajo este no tiene ese mismo esquema de caos de caos y tiene ese esquema lo veis tenemos ya todos los cruces por aquí pan 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 cruzamos en 20 con la de 100 objetivo siguiente tendrá que venirse a por la de 200 después de ir a por la de 200 pues vamos a a pasar la de 200 es decir tenemos aquí te cao en un punto vale el siguiente punto donde está pan en mir que ya está más avanzada ya pasa la media de 100 la vuelta a retestear y va por la de 200 y el siguiente punto está en cava que ya pasará de 200 y tira por encima vale fijaros por ejemplo en esas tres para ver cómo avanza el mercado creo que es una forma de testear lo que hacen las altcoins y vais a ver cómo se irán por delante seguramente las que tengan más valor dentro del mercado y por detrás las que tengan un poquito menos vale por eso decimos big caps medium caps small caps naka 577 bien san engine coin 4% perfecto cot y también lo cuatro por ciento robándola el mercado ahí sí señor beige que estuvo ahí con este pedazo de pepinazo que metió que fue fue terrible estuvo en torno al cien por cien en cuanto cerró más o menos en un 80 y 67 87 por ciento estoy arriba del cimo señor que locura sería maría pero bueno es normal que a datos de recorte se comió todas las medias sin parar pues oye luego lo pagas ya lo sabéis si no si no consolidas mercado mal asunto tiene un clásica y un 366 ya sabéis que este 77 de los primeros que se disparan cuando el mercado va va a hacer algo digi bites lead one inch 330 bien vale por ahí anda y bueno pues tenemos bastante veis aquí rose ocean blog también otro 3% tenemos en esa zona bastante las líneas los moneros los axis el sushi o sea bien 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 recuperando un poquito de campo bastante bastante verde y en la parte jueves no llegado tenemos nada negativa y un poquitito nada 0 0 0 0 0 0 0 0 un poquito de unos y nada aquí desde el 5 pues un poquito de nexo o rn velas aquí donde en q coin o caté a copa te o no te vr que bueno eso es así me los hay menos menos como vale vamos a ponerle un sub bueno este está bien este vamos a llevarnos un poquito más para acá que parece que quiere jugar al escondite con nosotros pero claro primero generamos uno y luego ya vamos viendo cómo van los demás más o menos dejamos dejarlo los libres de gates dinero gratis estaba en tres centavos ahora está en 0 31 vale y el titán arena que es el que campeón contra las manchas el 13 67 para abajo bueno pues ahí va a ver cómo cierra el día si cierra en zona mejor o zona pero de momento el mínimo lo tiene ahí abajo y en cuanto a las altcoins contra el bitcoin pues un panorama bastante similar vemos que bueno pues todo esto está verde 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 tenemos gxs dnt y mir igual que líder a contra el dólar también cava muy muy bien el movimiento de cava a por la resistencia es que esta resistencia fue apoyo aquí apoyo aquí aquí fue resistencia aquí también aquí también entonces bueno es una zona bastante bastante importante desde el inicio es que cuando se fue al carajo la primera zona de que probó fue esa con lo cual importantísimo justo donde está ahora vamos a ver si la pasa y se puede ir a por este punto de pivote que tenemos aquí está bastante bien está muy interesante los sábados se están poniendo súper súper interesantes creo que vamos a tener que empezar a medir muy bien esas altcoins que estén ahí bien técnicamente para romper cositas y oye fijaros la cantidad de medias que tiene ahora mismo cava contra el bitcoin que están a punto de cruzarse vale fijaros como la ema 20 pues ya nos ya nos hizo lo que tenía que hacer primer cruce luego en 20 con la 50 para arriba cruzó la nuestra línea nitro con la 50 todos los cruces que ha habido posteriores y ya están todas enlazadas para arriba empezar a cruzar ya a la de 100 ya la de 200 aquí a machete o sea está brutal está muy 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 bien es raro es raro que con todas estas medidas así vale de repente haga pum vale y haga una cobra o sea lo normal es que suba un poquito más vamos a ver un vamos a medir un objetivo por ejemplo acaba por curiosidad vale más más que por otra cosa porque no tiene mala pinta y tenemos ahí ahí tenemos el tp1 que está en los máximos anteriores en estos pero en estos no en estos pequeñitos en esto de aquí vamos a ver en la zona media está en 0001 en 1722 satosis o sea que está bastante bien bastante bien tiene buena pinta claro eso luego ya lo que haga es otra historia a ver si está ahí un poquito me bajó ni art lado después de la que lleva su vida porque ha hecho ni art ya lo vimos el otro día el tp3 que tengamos marcado pegó la subida pues que está que está haciendo lo que tiene que hacer apoyarse en el para que para no desgastarse demasiado aquí ya está a tope en sobreventa entonces bueno se empieza aquí a hacer una pedazo de banderita esto se va a relajar y podrá hacer otra subida ir a por los máximos anteriores si es que ese es su objetivo que tiene pinta de que sí porque porque tiene pinta de que sí pues porque cuando estaba aquí la cosa vale y teníamos una línea de tendencia que rompimos rompió y tuvo el cruce tuvo el segundo cruce el objetivo de romper luego también esta siguiente línea de tendencia la cual hizo pullback aquí es ir al inicio y bueno casi casi lo ha logrado pero bueno vamos a ver si cerramos un poquito más arriba con un poquito de chicha así que bastante bastante bien está el mercado ya digo de altcoins está bastante interesante en todos los aspectos lo que digo siempre y del sábado sabadete día de altcoins y creo que poco nos equivocamos ahora vamos a ver qué narices hace el bitcoin para terminar y ya os digo esta tarde veremos el por qué por qué es tan distinto este pedazo de ciclo que hay una clave que yo creo que es la responsable de toda esta de toda esta historia y de que no haya una matanza más grande de gorrinos o de novatos en el mercado vale esto es así así que bueno chicos de momento esperamos aquí a ver qué hace con la media 200 pero yo me espero más que haya más una polla más en esta zona al menos de momento luego ya veremos a ver qué nadie se hace por qué pues porque el r si en cuatro horas está ahí sufriendo mucho tiempo cuánto tiempo puede estar por debajo vale es lo que tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo puede estar por ahí en periodo de tiempo y en una hora pues ya veremos que ha estado muy castigado vuelve a estar abajo la cuestión es que empieza a pasar la zona de 50 y puede empezar a crecer pero de momento vamos a esperar a ver qué tal es el domingo que tal es la semana que viene cómo arranca y cómo arrancan el resto de mercados que nos están arrastrando a esta desgracia así que bueno chicos y chicas como yo siempre invertí con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau